hola a todos en este vídeo les mostraré y les daré algunos consejos para imprimir filamento flexible en esta ocasión hice diferentes pruebas con tpu 95 de la marca polymaker este es un filamento flexible que recomiendan imprimirlo a una temperatura de entre 210 y 230 grados y en cama de 20 a 60 grados centígrados el filamento flexible es algo complicado de imprimir ya que no es un filamento rígido como por ejemplo el pelea lo que ocasiona que se doble y se enrede en el sistema de engranajes del extrusor los parámetros que yo usualmente uso en cura para imprimir este tipo de filamentos son los siguientes la calidad depende de lo que tú quieras lograr pero en general te recomiendo punto 2 si estás usando una boquilla de punto 4 milímetros aunque también he usado punto 15 y me ha servido bastante bien en este caso yo usé un relleno de 20% pero tú puedes modificarlo a tu elección la temperatura ideal para esta marca de filamento es de 230 grados en tu caso si usas otra marca te recomiendo checar los parámetros que te recomienda el fabricante en la cama una temperatura de 60 aunque este material tiene la particularidad de adherirse muy bien a la cama puedes usarlo incluso sin calentamiento de la cama la velocidad es clave en este material y es que debemos imprimir con velocidades muy lentas por ejemplo 20 25 30 o hasta 40 pero arriba de eso te arriesgas a que se enrede el filamento también es importante que cuando estemos imprimiendo sin modificaciones en nuestra impresora y todo y sobre todo con extrusor bowden que deshabilitemos la retracción ya que al jalar el filamento al hacer la retracción las probabilidades de enredo son muy altas te recomiendo en lugar de esto para evitar algunos hilos habilitar la opción de wipe nozzle o limpiar la boquilla entre capas lo dejaré con los valores que nos dan ten en cuenta que los tiempos de impresión con tpu van a ser muy largos y lentos ya que recuerda que la velocidad que estamos usando es muy baja y con estos parámetros seguro no tendrás problema alguno recuerda hacer pruebas de velocidad por ejemplo empieza a imprimir a unos 20 o 25 milímetros y ya después puedes usar a 30 o 35 milímetros por segundo para estar en un rango seguro y que no tengas problemas al principio es prueba y error es normal que en algún intento se te enrede el filamento lo único que tienes que hacer es cortar la parte doblada sacar el filamento y volver a intentarlo aquí en el vídeo podemos apreciar tres diferentes intentos que hice el primero no logró hacerse ya que el filamento se enredó y dejó de extruir en el segundo tenemos otra vez a cameron el barista esta vez lo imprimí en punto 2 con una velocidad de 25 milímetros y en el tercer caso tenemos también a cameron el barista de maker bot pero esta vez lo imprimí con punto 15 de altura de capa y una velocidad de 20 el tema de no turning himon el barista más grande cuando lo Aires pero la hora de hacer dice el corte el señal elafficio y en el tercer caso les vamos delcito en parte le vamos a ver aquí otra vez hola y ahí siempre que nos subir chicos los bräспid does notar saber bien con cualquierforce hacer el video muy importante al cabo seök my wayne el hombre dan con禁止 lo primero y ya voy a ir a ver el dinero el millimeters No siempre hay suerte a la primera, pero una vez que tengas tus parámetros ideales, seguro tendrás impresiones exitosas. Bueno, espero les haya gustado este video y que les sea de utilidad. No olviden suscribirse, darle click a la campana y dejar su like. Nos vemos en el próximo video, buenas impresiones y adiós.